Música Bueno, pues buenos días a todos y todas. Nos encontramos hoy aquí en la Avenida de la Paz con motivo, bueno, para inaugurar el Banco por la Salud Mental. Un banco que fue iniciativa del centro, pidió, pidió, se nos ocurrió la idea y entonces le pedimos colaboración al Ayuntamiento de Almendralejo, que inmediatamente accedió. Nos pusimos manos a la obra, quitaron el banco y las tablas, nos las llevaron a la entidad y tengo que decir que el banco ha sido pintado por dos maravillosos artistas de recreación, de la empresa Recreación, que nos han quedado el banco, que ya veréis lo bonito y lo chulísimo que ha quedado. El motivo es para promocionar la salud mental, para que sea visible y de alguna manera atendamos a la salud mental y entendamos que cuidar la salud mental es importante. Y bueno, todo el mundo que pase, que se siente y que vea al banco este, pues le recordará a Feafes Almendralejo la labor que lleva haciendo durante muchos años, pero también esa labor de promoción y de prevención que hacemos relacionada con la salud mental. Queremos hacerle un detalle a los dos chiquitos. ¿Me dais enseguida el premio o el regalo? Que lo abrís luego porque está relacionado con el banco. Ah, vale, sí, perfecto. Muchas gracias. Mi estancia hoy aquí es simplemente porque es un hecho emotivo y para agradecer fundamentalmente al ayuntamiento y a nuestra asociación local Feafes Salud Mental Almendralejo. Creo que esto es una señal de lo que realmente las corporaciones locales y los ayuntamientos de nuestra región pueden hacer por la salud mental. La salud mental no puede quedarse en una moda de la que hablar en tiempos de crisis o en tiempos de pandemia, sino que tiene que ser una actividad a llevar a cabo entre todos. Y el hecho de que una corporación local como el Ayuntamiento de Almendralejo se implique con la asociación y haga un gesto como el de poner de manera pública un banco por la salud mental, dice mucho a favor del ayuntamiento y dice mucho de lo que realmente las corporaciones locales pueden hacer. Nosotros tenemos un lema que es la salud mental es cosa de todo y en este sentido y en esta dirección va este ayuntamiento. Por lo tanto, lo ponemos como ejemplo y como algo a imitar por otros ayuntamientos de nuestra región. Y agradecer plenamente el que hayan estado disponibles y siempre estén disponibles por la causa de los pacientes, de las personas con trastorno mental y de las familias y darles las gracias en nombre de federación y de asociación. Pues mira, nosotros somos una federación regional que tiene 10 asociaciones distribuidas por toda la región, tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Ladajoz. A lo largo de toda la región y las entidades locales, miembros de la federación, gestionamos hoy casi el 80% de los recursos de carácter sociosanitario, que tiene que ver con centros de integración social, con programas de integración laboral, con actividades de concienciación y sensibilización. Y la federación como tal, que tiene su equipo estratégico ubicado aquí en Almendralejo, que lidera Inmaculada Valero, pues nos dedicamos fundamentalmente a las campañas de concienciación y de sensibilización por toda la comunidad. Bien, pues en primer lugar, dar las gracias a FEAFE, a Almendralejo y FEAFE Salud Mental de Extremadura también por la invitación al descubrimiento de este banco, porque desde las instituciones, desde las administraciones, tenemos el derecho y la obligación de apoyar este tipo de iniciativas y de apoyar a las asociaciones que hacen esta labor tan necesaria y tan importante, porque muchas veces desde los ayuntamientos, desde las instituciones, no logramos alcanzar hasta el tal punto en el que llegáis vosotros, que llegáis a la base y nosotros tenemos que estar ahí para apoyaros y para haceros ese sustento y que permanezcáis y que no dejéis en esa labor tan importante. Por supuesto, hoy es un día, como ya ha dicho Isma y Antonio, un día muy importante, porque es verdad que la salud mental ha estado siempre ahí, pero quizás a raíz del COVID, del confinamiento, fue mucho más evidente que la salud mental había que atenderla, que había que dedicarle todos los recursos necesarios para poder atender a esas personas que tienen los problemas de salud mental. Este banco que hoy se va a inaugurar quizás va a ser un paso más a esa visibilización de la salud mental y es, creo que, un hecho, creo, más que importante y bien escogido el poner un banco dedicado a la salud mental porque es una zona de mucho tránsito en el que se hacen muchas actividades y va a ser un punto para la visibilización, para que en cualquier actividad, en cualquier fin de semana en el que haya personas que pasen, que salgan con sus niños, que puedan visibilizarlo y que puedan preguntar qué es la salud mental y a raíz de ahí visibilizarla todavía mucho más y que podamos alcanzar ese nivel de conocimiento y, por tanto, después de actuación en las necesidades y en las cuestiones que se requieran. Y por parte del Ayuntamiento deciros que, como siempre, vamos a estar a vuestro lado en lo que necesitéis colaborando con actividades, proyectos y demás.